y señoras y señores sean todos bienvenidos a este su programa política económica rd gracias a dios por contar con la presencia de cada uno de ustedes en la sintonía todos los miércoles a partir de las siete de la noche estamos aquí transmitiendo su programa política económica rd por neutral fm por todas nuestras plataformas puede vernos a través de facebook youtube instagram a través de neutral fm bueno hoy es miércoles 27 de abril del año 2022 y yo soy su servidor pedro de los santos el cual estará conduciendo este programa como todos los miércoles y cabe resaltar que tenemos hoy contamos como siempre con la participación la sección de tecnología a cargo del ingeniero juan jiménez y la sección de marketing con la licenciada limara leonardo de manera que hoy es miércoles y como todos los miércoles estamos aquí con ustedes bueno en cuanto a la república dominicana la parte económica realmente después de la pandemia según las informaciones que tenemos es que la crisis que generó la guerra entre ucrania y rusia ha generado también distorsiones económicas tanto nacional como internacional de manera que como la república dominicana es una economía muy abierta una economía muy abierta por encima de un de un 50 por ciento de índice de apertura económica con relación a los demás países lo que pasa en los países en los demás países afecta directamente a la república dominicana por la gran dependencia que tiene la república dominicana del 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 sector del sector externo de la parte externa factores exógenos afectan directamente a la república dominicana y no solamente aquellos factores que son endógena o endógenos o internos sino que también las situaciones económicas sociales políticas regionales tanto regionales como a nivel mundial afectan la economía de la república dominicana en el último análisis que se que se ha hecho a través de del banco central se observa que va a haber una reducción concerniente al crecimiento económico de la república dominicana por debajo de del nivel que se había proyectado desde el principio teníamos proyectado un crecimiento económico de un cinco punto de un 5.5 por ciento para este año sin embargo se ha tenido que replantear por las situaciones internacionales y por tanto la reducción no es tanto pero se prevé que la república dominicana tendrá un crecimiento económico de su producto interno bruto de un 5.0 de manera que se reduce 0.5 por ciento a esa proyección que teníamos que teníamos para este año sin embargo hay una noticia muy positiva y muy alentadora que la república dominicana en términos absolutos este año por fin llegará a los 100 mil millones de dólares el producto interno bruto de la república dominicana es decir por primera vez la república dominicana alcanzará en un año determinado en este caso en el año 2022 al finalizar el año 2022 entonces ya se según los estudios se visualiza y se observa que tendrá un crecimiento económico y alcanzará el producto interno bruto de la república dominicana a los 100 mil millones de dólares que significa eso que no solamente el crecimiento en término porcentual sino también en términos absolutos de manera que es una buena noticia y a veces la persona dice pero crecimiento porque es importante el crecimiento del producto interno bruto porque es importante el crecimiento económico bueno el crecimiento económico es importante porque si crecen los factores productivos los factores de producción llámese los servicios o la hotelería todos los sectores de la economía nacional en la agricultura eso se traduce en empleo se traduce en renta se traduce en divisa se traduce en ingresos de una forma u otra impacta a todas a todas las áreas bien lo decía los economistas tanto los economistas clásicos como keynes que cuando existe una variación en un factor de la producción esto lleva un efecto que afecta directamente o indirectamente a otros factores porque se ven afectado por la el movimiento y el ciclo el ciclo el ciclo económico que genera una actividad cualquier actividad en la parte económica consiguiente a la república dominicana entonces para este año 2022 se visualiza un crecimiento en términos absolutos y también un crecimiento en términos porcentual del producto interno bruto de manera que ese crecimiento que no va a ser como lo que se había proyectado al principio que era que era de un 5.5 por ciento en promedio baja a un 5 por ciento la proyección sin embargo esto no le quita la primacía y el crecimiento a la república dominicana consiguiente al crecimiento promedio de la región que está por debajo de un 4 por ciento es decir el crecimiento de américa latina está por debajo del crecimiento de república dominicana qué significa esto que república dominicana crecerá es la economía dominicana crecerá muy por de muy por encima de muchos países de américa latina por encima decíamos que por encima de nosotros estaba panamá estaba chile y otros países de américa latinas de américa latina que han tenido un crecimiento sostenido en el tiempo sin embargo consiguiente al crecimiento de la república dominicana si hemos dicho que si de acuerdo a como la república dominicana manejara el tema de la de la pospandemia consiguiente al proceso al proceso de la de la producción al a los procesos económicos en la república dominicana significa entonces que eso podría hacer más eficiente la economía dominicana es decir el crecimiento económico de la república dominicana decíamos también que la parte de la gestión es muy importante la gestión económica qué significa la parte de la gestión es todo lo que involucra aquellos factores y aquellos sectores que afectan o que inciden directamente en las actividades económicas en la república dominicana llámese empresas estado llámese la población y todo lo que tiene que ver con la oferta y la demanda que son elementos esenciales o variables que determinan el crecimiento y el desempeño económico de una sociedad realmente así está la república dominicana como siempre vamos ahora a una pausa sin embargo ahorita venimos con nuestro tema central que vamos a estar hablando sobre las reservas internacionales y vamos a ver cómo está la república dominicana concedente a las reservas internacionales que es muy importante analizarla y es muy importante hablar de este tema no se mueva porque en breve regles regresamos con ese tema las reservas internacionales y su incidencia en la economía dominicana